A sentar en un cruce simple de piernas, entonces, ¿qué cruces pueden ser? Ahora como estoy sentada es Ardha Padmasana, donde el pie queda por sobre el muslo cerca de la ingle, un pie nada más. Puede ser Padmasana también, que es ambos pies arriba. Esto igual es un poquito más fuerte esta postura, así que la recomiendo si estás más avanzado o más avanzada. Bien, también puede ser su casa en la postura fácil, donde los pies quedan bajo las rodillas. Cuidado con dejar así las rodillas, si no, quedan como bailando. Entonces, tratar de que eso no suceda, sino separar. Puedes dejar un pie por delante del otro, alineando los talones, o ya llevar un pie para esconderlo, por decirlo así, entre medio del muslo y la pantorrilla. Entonces, te vas a fijar que lo más probable es que hagas el cruce que te genera más comodidad. Ya sea con la derecha arriba o adelante, o con la izquierda. Entonces, fíjate con cuál cruzaste arriba o adelante, para que después, cuando después de Shavasana, después de la relajación, se vuelvan a sentar, trates de hacer el otro cruce. Bien, hacer en el fondo izquierda, arriba o adelante, en mi caso, digamos. Entonces, fíjense bien, traten de acordarse, harta conciencia. Bien, presencia en el cuerpo en este cruce que están haciendo. Cierra tus ojos. Respira profundo. Inhala y exhalas por nariz. Y percibe cómo la columna comienza a crecer hacia el cielo. Los hombros bajan y van hacia atrás, el pecho se expande. Siente que con cada inhalación sigue creciendo esa columna hacia el cielo, se va elevando. El mentón está paralelo al piso, la coronilla se proyecta hacia el cielo. Relajan la garganta, la lengua, la mandíbula y toda la musculatura del rostro, eliminando las expresiones faciales. El mentón está paralelo al piso. Inhala y exhalando junto a palmas al centro del pecho. Para dar inicio, cantaremos una vez la silaba sagrada, Bunkara. Exhala todo el aire. Inhala para cantar. Inhala profundo. Inhala. Inhala, inclinando la frente hacia tus manos. Lentamente baja manos y abres los ojos. Bien. Estiras manos hacia adelante y comienzas a hacer círculos completos. Separa bien tus dedos. Separa bien tus dedos, lo que más puedas, y hazlo lento. Siente la articulación. Cómo se mueve, si es que suena. Observa. Las manos. Las manos están a la altura de los hombros. Que no se vayan muy hacia arriba o relajados hacia abajo. Estira sus brazos. Cambias el sentido. Siempre inhalando y exhalando por nariz. Y lentamente bajas. Estiras piernas, sueltas rodillas con pequeños golpecitos y comienzas a movilizar los pies. Puedes dejar tus manos apoyadas al costado de los glúteos. No por detrás, por los costados. Y lo mismo con tus pies. Siente el movimiento. Espalda erguida. No se derritan. Arriba. Cambia el sentido. Giras hacia el otro lado. Ombligo hacia la espalda. Le llevas a parar el abdominal hacia adentro. Y detienes. Te vas a quitar calcetines. Te preparas para el saludo a la grulla. Que se le llama. Bien. Que lo hicimos el día martes también. Así que las personas que asistieron a clase el día martes. Alguna noción van a tener si es que no se acuerdan completamente. Bien. Siento que no me veo. Falta una ampolleta. Entonces siento que se ve completamente distinto. Muchísimo más oscuro. Bien. Entonces recomiendo que se pongan en el fondo como... No sé cómo estarán ustedes al frente de su teléfono, computador, lo que sea. Pero en el fondo como estoy yo. Que si se fijan, el mat está a la horizontal. Y se van a poner hacia el costado izquierdo. Porque vamos a separar piernas hacia la derecha. Entonces se ponen al lado izquierdo junto a tus pies. Junta esas piernas. Y vas a hacer... Múdula del sabio. Que es este. De esta forma. Juntas. Como sus deditos respectivos. Yema de los dedos. Bien. Así. Entonces. Desde acá. Múdula del sabio. Hombro y va adentro. Hombros atrás y abajo. Abre el pecho. Respira largo y profundo. Vamos a ir lento la primera vez. Y luego vamos a hacerlo un poco más fluido. Entonces. Inhala. Comienzas a flectar ambas piernas. Y vas a comenzar con tus manos a hacer múdula de la serpiente. Elevar rodilla derecha. Y cuando el dorso de las manos se junta, el pie cambia a flex. Exhalando. Vas a ir a buscar con la mano derecha el empeine derecho y la mano izquierda nuevamente mudra la serpiente. Ahora. Inhalando. Vas a abrir. Uy. Bien. Ahora sí. Natara Hasana. Exhalas. Brixhasana. Junta palmas al centro del pecho. Inhala. Eleva brazos hacia el cielo. Exhala. Bajas manos al centro del pecho y rodilla derecha hacia el frente. Inhala. Eleva brazos nuevamente. Exhala. Bajas brazos y pierna. Con la izquierda. Ahora entonces. Inhalando. Comienzas a flectar junto al dorso de las manos. El pie cambia a flex. Exhala. Búscala en peino izquierdo. Mudra serpiente. Inhala. Natara Hasana. Exhalas. Brixhasana. Harte equilibrio aquí. Inhala. Inhala. Eleva brazos hacia el cielo. Fija tu mirada en un punto y no lo cambies. Exhala. Baja manos al centro del pecho. Rodilla al frente. Inhala. Eleva. Ombligo adentro. Exhala. Bajas. Repite más rápido. Inhala. Eleva. Choca. Bien flex. Exhala. Búscala en peino. Inhala. Extiende. Exhala. Brixhasana. Inhala. Eleva brazos. Exhala. Baja brazos. Rodilla al frente. Inhala. Nuevamente eleva sus brazos. Exhala. Bajas. Mudra del sabio. Inhala. Izquierda arriba. Exhala. Búscala en peino. Inhala. Natara Hasana. Exhalas. Brixhasana. Abre esa rodilla. Inhala. Arriba. Exhala. Baja. Rodilla al frente. El pie queda como apoyado en la pierna. Inhala. Eleva brazos. Exhala. Bajas. Uno más a cada lado. Inhala. Bien flex. Exhala. Búscala en peino. Inhala. Navatara Hasana. Exhalas. Vrixhasana. Inhala. Eleva ombligo adentro. Exhala. Baja manos. Rodilla al frente. Inhala. Arriba. Exhala. Bajas. Mudra del sabio. Inhala. Exhala. Busca en peine. Inhala. Natara Hasana. Exhala. Brixhasana. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla al frente. Manos al pecho. Inhala. Eleva nuevamente. Exhala. Bajas. Mudra del sabio. Ahora. Inhala. Vas a abrir brazos. Separar piernas. Junta brazos en el cielo. Reteniendo el aire. Giras a la derecha. Exhalando. Vas a bajar. Apoyas mano derecha en el piso o en la tibia. Inhala. Eleva brazo izquierdo al cielo. Mira tu mano. Exhala. Baja el brazo izquierdo. Inhala. Eleva brazo derecho. Paribritatriconasana. Una torsión. Exhala. Baja. Brazo derecho. Eleva punta del pie dejando solo el talón apoyado. Inhala. Abre tu pecho. Exhala. Te plegas. Baja la punta del pie. Junta palmas adelante. Inhala. Subes. Giras. Exhala. Lado izquierdo. Apoyas. Inhala. Brazo derecho al cielo. Triconasana. Exhala. Baja brazo derecho. Apoyas. Inhala. Brazo izquierdo al cielo. Triconasana en torsión. Exhala. Baja. Mano izquierda. Eleva punta del pie. Inhala. Mira al frente. Exhala. Te plegas hacia la pierna. Inhala. Junta palmas. Eleva. Vuelve al centro. Vas a juntar, pero vas a dejar separado al ancho de las caderas. Y vas a bajar por curvita, por curvita, por curvita. Vas a apoyar manos en el piso. Si no llegas, puede ser manos a las tibias. Bien. Baja. Triconasana. Entonces, desde acá. Vas a mover tu pie derecho justo detrás. Lo vas a pegar a la mano derecha. Si no llegas y estás así, igual mueves hacia adelante. Entonces, desde acá. Inhala. Mira al frente. Abre tu pecho. Y exhalando. Vas a plegarte hacia la pierna. Vuelve pie derecho atrás. Avanza ahora con el izquierdo. Abre el pecho. Mira al frente. Exhala. Te plegas nuevamente. Vuelve pie izquierdo a su lugar. Sin mover las manos del lugar, el pie derecho cruza por delante el pie izquierdo. Inhala. Mira al frente. Exhala. Te plegas. Vuelve el pie derecho a su lugar. Cruza izquierdo por delante del derecho. Inhala. Mira al frente. Exhala. Bajas. Vuelve pie izquierdo a su lugar. Y ahora vas a juntar talones y separar punta de los pies. Inhala. Mira al frente. Abre tu pecho. Exhala. Bajas. Vuelves. Ahora, junta punta de los pies. Separa los talones. Inhala. Hombros hacia atrás. Exhala. 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 Bajas. Bien. Apoya rodillas en el piso. Separas el ancho de caderas. Mano a las caderas. Dos pulgares hacia el sacro. Inhala. Abre el pecho. Y exhala. Extiendes hacia atrás. Ushtrasana. Ushtrasana. Inhala. Vuelve el mentón al pecho. Te sientas sobre talones. Junta las rodillas. Frente al piso. Gokilasana. Descansa. Apoya manos bajo los hombros. Inhala profundo. Y exhalando. Vértebra. Vértebra. Vas desenvolviendo el tronco. Lo último que se integra es la cabeza. La mirada. De pie. Nuevamente. Ahora. También. Me van a seguir. Me vas a seguir. Vamos a partir lento. Coordinación. Aquí vamos a ir coordinando. Movimiento. Junto con la respiración. Así que. Concentración. Como si fuera una coreografía. Entonces. Vas a partir. Con la pierna derecha. Flectada. Bien. No vas a buscar mucha separación. Porque como tienen que ser movimientos. Entonces. Los brazos. Se extienden hacia el frente. A la altura de los hombros. Cuidado con esto. O esto. Ahí. Palmas apuntan hacia el cielo. Entonces. Me van a ir siguiendo ahora. Para hacerlo lentito. Siempre. Ombligo adentro. Siempre en este. En este. En este. En este. En este. Manos al frente. Las palmas apuntan al cielo. Inhalas. Acá. Reteniendo el aire. Vas a separar tus brazos. Flectar las rodillas. Separándolas. Sigues reteniendo el aire. Y te vas a girar. Estirando pierna derecha. Reflectando la izquierda. Exhalando. Vas a bajar. Estirando ambas piernas. Bien. Ahora. Inhala. Flecta izquierda. Brazos al frente. Retiene. Separa. Pasa por el lado derecho. Exhalas. Bajas. Inhala. Flecta. Brazos al frente. Retiene. Separa. Vas al lado izquierdo. Exhalas. Inhala. Vamos. Retiene. Separa. Retiene. Giras a la derecha. Exhala. Estira. Pierna derecha. Y te plegas hacia la pierna. Flecta. Inhala. Separa. Retienes. Sigue reteniendo. Gira a la izquierda. Exhala. Bajas. Ambas piernas estiradas. Inhala. Inhala. Retienes. Retienes. Exhalas. Vamos. Inhala. Retienes. Retienes. Exhala. Repite. Vamos. Inhala. Retienes. Retienes. Gira reteniendo. Exhalas. Bajando. Último. Inhala. Retienes. Retienes. Exhalas. Subes. Flectas. Dedos de los pies van a apuntar hacia afuera. Bien. No 100%. Es una diagonal. Bien. Así que talón más hacia adentro. Puntas los pies más hacia afuera. Vas a comenzar a flectar. Muy importante. Aquí. Lo que les menciono siempre. Pero que es. Siempre hay que seguir mencionándolo. Miren ahí. Cuidado con eso. Que sobre todo en la postura del héroe es muy normal. Porque uno quiere como bajar más. Entonces. Primero. Retroversión pélvica. Entra a la pelvis. Eleva el pudis hacia el ombligo. Bien. Es un movimiento pélvico. Y desde ahí. Vas a comenzar a bajar. Que no se curve. Que no pase eso. Eliminar. Bien. Entonces. Busca primero la retroversión pélvica. Y vas bajando. Vas sintiendo. ¿Cuánto vas a bajar? Lo más importante es esta columna. Segundo más importante. Que no se cierren las rodillas. Empujar hacia afuera. Sentir la rotación externa de la pierna. Te tomas codos. Deja tus codos a la altura de los hombros. Ombligo adentro. Fija tu mirada en un punto. Respira profundo. Entonces vas a sentir como si la pelvis quisiera empujar hacia adelante y las rodillas hacia atrás. Busca esa acción. Busca la acción de la columna. Respira largo y profundo. Voy a intentar hablar cada vez menos en las clases para que puedan ir escuchando más su respiración y menos a mí. Bien. Hombros hacia atrás. Bien. Inhala profundo. Y al exhalar, el codo derecho se va a apoyar en la rodilla derecha y el brazo izquierdo se proyecta en una diagonal. Que no caiga. Firme. Aleja hombros de las orejas y vas a llevar mentón hacia la axila, mirá hacia el cielo. Mantienes respirando. Siempre por nariz. Siente como se va alargando esa respiración. Inhala. Exhala. Vuelve a postura del héroe. Inhala. Exhala. Izquierda. Firme el brazo derecho. Y firme esas piernas. Activa. Siente. Percibe. Inhala. Exhala. Vuelves. Inhala. Exhala. Baja manos hacia el piso. Sigue las rodillas flectadas. Entonces, ahora, vas a inhalar y al exhalar vas a elevar talones. Inhala. Bajas. Mirada paralela al piso. Exhala. Elevas. Inhala. Exhala. Eleva talones. Una vez más. Inhala. Bajo. Exhala. Eleva talones. Ahora, vas a bajar talones y los pies apuntan hacia el frente. Ya no están las puntas de los pies hacia afuera. Paralelos esos pies. Fíjate bien. Manos. Se apoyan bajo hombros. Separación de hombros. Recuerda. Y empujas el peso del cuerpo hacia los dedos de los pies. Bien. Que no pase esto. Que la cola queda... Si yo trazo una línea, va a quedar más atrás de mi pie. Ahí. Bien. Rostro paralelo al piso. Ombligo bien adentro. Caminas con tus manos a la misma altura que tus pies. En la misma línea. Inhala. Abre pecho y mira al frente. Firme las piernas. Firme los pies. Y exhalando vas a intentar bajar. Que no se separen los codos. Voy a mostrar de frente mejor. Cuidado con que pase esto con los codos. Bien. Que no se separen. Miras la punta de tu nariz. Baja lo que puedas. Trata de ir estirando esa columna más que que se curve. Que crezca hacia abajo. Que eleva un poco los hombros. Que no se vayan hacia las orejas. Inhala. Inhala. Mira al frente. Abre pecho. Exhala. Camina con las manos bajo los hombros. Vas a ir juntando. Punta, talón. Sin sacar manos del piso. Punta, talón. Bien. Y los puntos van a quedar más afuera que los talones. No vas a juntar por completo tus piernas. Y vas a comenzar a flectar rodillas para ir a malasana. Desde acá. Junta palmas al centro del pecho. Y con tus rodillas, perdón. Con tus codos te vas a ayudar a separar esas rodillas. A empujar hacia afuera. Y la columna, como no dejarse caer en la postura, sino que esta columna quiere crecer. El pecho se abre. Entonces, si tus talones no quedan pegados al piso o la cola te queda muy arriba. Para los talones puedes poner un apoyo. Cojines debajo de los talones. Si es que estos quedan elevados, ¿cierto? De esta forma. Entonces, ir buscando. Si la cola te queda muy arriba, da poquitito. Puede ir bajando. No urgirse. Desde acá. Puede ser con apoyo de manos. Perdón. De manos al piso o sin. Vas a ir bajando una rodilla y la otra. Pero tratando de sentir que esta bajada es a través de la cadera. No, ah, la rodilla baja y se me mueve todo el cuerpo. Bien. Sino que empujas sin que se despegue el pie. Yo creo que si los talones no te llegan al piso mejor, puedes apoyar manos atrás. Y vuelves. Y vuelves. Es este movimiento. Siente que nace desde la cadera. No es necesario que la rodilla llegue al piso. Bien. Entonces, con apoyo de manos o sin apoyo de manos en el piso. Inhalas y exhalando rodilla derecha, baja al piso. Inhala. Vuelve. Exhala. Baja con la izquierda. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Tratando de que se mueva lo menos posible el tronco también para involucrar esta cadera. Inhala. Exhala. Más que cierto se nos gire. Vuelve. Inhala. Exhala. Bajas. Inhala. Vuelve. Exhala. Bajas. Inhala. Y exhalas. Bien. Manos atrás. Te sientas. Estira piernas. Separadas. Y sueltas. Suelta, suelta, suelta. Relaja. Esas caderitas que las hemos hecho trabajar hoy día. Las piernas también. Bien. Vas a dejar tus piernas separadas. Yo sé que mis pies aquí no se ven, pero en el fondo están en flex. Es decir, la punta de tu pie se va a proyectar hacia el cielo y el talón se va a proyectar hacia adelante. O sea, yo lo proyecto hacia ustedes. Se para. Aún igual sí se ve mi pie derecho. Ya. Súper. Entonces, desde acá. Mano izquierda va a quedar por entre medio de tus piernas y la mano derecha por fuera de la pierna derecha. Tu tronco lo vas a girar como si el ombligo quisiera quedar alineado con la pierna derecha. Y respira aquí. Mantienes. Firme esas piernas. Activa la musculatura. Rotación externa. La rotación externa no necesitas girar el pie para que esta pierna gire hacia afuera. Bien. Absorbe la rótula para que esto suceda y se sienta desde caderas. Bien. Inhala profundo. Exhalando. Vas caminando. Sin que se despegue el glúteo izquierdo del piso. Si por ir muy allá se despegó, mejor retroceda hasta que vuelva a bajar. Si es necesario, estira los brazos. Y trata de llevar ese ombligo hacia la pierna, de que este tronco siga girando para este lado, para la derecha. Rostro paralelo a la pierna. Inhala. Y exhalando, vuelves caminando hacia atrás. Mano derecha por al medio. Mano izquierda por fuera. Gira el tronco hacia la pierna izquierda. Respira. Columna erguida. Pecho abierto. Ombligo hacia la espalda. Bien. Inhala. 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 Inhala Exhala Camina hacia atrás Ambas manos hacia adelante Inhala profundo Ombligo adentro Exhala Comienza a caminar con tus manos Hacia adelante Mantén estos pies en flex Piernas activadas El ombligo bien adentro Rostro paralelo al piso Empuja hombros atrás Trata de que no pase esto ¿Ya? Que estoy exagerando el movimiento igual Pero trata de que el pecho no se cierre Con cada exhalación intenta ir un poco más allá Bajar un poco más Sentir la flexión de la cadera Inhala profundo Exhalando Vas volviendo, volviendo, volviendo Lentamente Bien Vuelve A dejar tus piernas con una separación leve Y soltar, soltar, soltar Suelta, relaja Bien ¿Qué hora es? Ah ya, estamos perfectos Entonces Desde acá Vamos a ir a postura de la vela Sarvagasana Recomendaciones que siempre les hago Si esta es tu primera clase O tu primera semana O nunca has hecho paro de hombros En este caso Recomiendo que no lo hagas Voy a hacer también las posturas sustitutivas Bien También Si estás menstruando No puedes hacer posturas de inversión Si estás embarazada Tampoco Solo tienes que consultar con un doctor Y obviamente Si sientes dolores cervicales O Hoy día amaneciste con dolor de cuello Tampoco lo hagas Bien Así que tener harta conciencia en eso Entonces Posturas sustitutivas para Embarazadas O mujeres que estén menstruando Es ángulo recto Que también lo puedes hacer apoyando piernas en una pared Si así lo deseas Entonces Ángulo recto Es apoyando columna al suelo Brazos al costado del cuerpo Palmas hacia el piso Y elevas piernas Proyectando el talón Estirando piernas Ombligo bien adentro Para sostener esta elevación también Y se genera un ángulo de 90 grados Por eso se llama ángulo recto Si las piernas Tiritan mucho Pueden ser dos motivos Uno Falta de fuerza abdominal para mantenerlas O falta de flexibilidad en la parte posterior Si es que molesta mucho Puedes flectar un poquito más las rodillas O apoyar las piernas en la pared Pegando desde el glúteo hasta el talón Bien Segunda postura sustitutiva Para personas que En el fondo La vela es muy difícil O aún no la pueden armar Van a ser Media vela Después vamos a armar Todos y todas juntas Media vela En el fondo Es apoyando manos en lumbares Que los codos no se separen Trata de juntarlos Y las piernas quedan En una diagonal Hacia el cielo Y luego ya entramos A vela Que es hacia arriba Una vertical Entonces Desde acá Las personas que van ángulo recto Ya pueden ir armando Y mantienes Las y los demás Manos hacia el piso Mantén estas palmas al piso Que te van a ayudar Para la elevación de la cadera Entonces Rodillas al pecho Ombligo bien adentro Importante Ni en vela Ni en media vela Trate de mirar hacia el costado Así que ahora trata de Aumentar tu comprensión auditiva Y confiar En que estás entendiendo Lo que estás escuchando Bien Si no Desarmas Miras Y luego vuelves a armar Pero por favor En vela No miren hacia el lado Porque te puedes lesionar Entonces Ahora sí Ombligo adentro Inhala profundo Y exhalando Vas a elevar tu cadera Llevando rodillas Y llevando rodillas hacia el pecho Apoyas tus manos En la espalda Aunque sea Vela o media vela Todos pasan por acá Y vas a ir entrando Los hombros Por el piso Cuando apoyes manos En tu espalda Todos los dedos De la mano Incluso el dedo pulgar Apunta hacia el cielo Que no se miren entre sí Que no miran hacia afuera Hacia el cielo Trata de juntar codos También por detrás del cuerpo Inhala profundo Y exhalando Vas a ir elevando piernas Ya sea a la vertical O más en diagonal Elevas Si vas a elevar a la vertical Las manos comienzan a caminar Y ya no están tan en las lumbares Sino que están más cercanos A la cintura Proyecta talón hacia el cielo Y te miras la punta de la nariz No los pies Punta de nariz Respira largo y profundo Si puedes Y te sientes segura O seguro En vez de dejar Solo en vela No en media vela Ojo Si te sientes segura O seguro Entonces Vas a entrelazar Los dedos de las manos Y estirar los brazos Por el piso Bien Solo si te sientes Segura o seguro Si no Mantén las manos Apoyadas en tu columna Mantén esa mirada En la nariz Y la respiración Larga y profunda Aunque cueste Un poquito más respirar Es normal Atau Otra No en la nariz No en la nariz No 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 si estás con las manos estiradas por el piso las vas a volver a llevar hacia la espalda inhala bien profundo los que están en vela y media vela exhalando lentamente la columna va a comenzar a bajar ayúdate con tus manos y con el abdomen para no caer como un saco de papa al piso bien, cuando la columna se apoya en el piso rodillas hacia el pecho, osito relajado si estabas en ángulo recto también lleva rodillas hacia el pecho y vas a comenzar a girar tu cabeza de un lado hacia el otro soltando el cuello estira tus brazos hacia el costado apoya palmas en el piso y fíjate que tu palma está en la misma línea que el hombro cuidado que muchas veces veo esto que el brazo se va hacia muy arriba o hacia muy abajo en línea con el hombro miren bien esa alineación inhala bien profundo y siempre manteniendo ambos homóplatos en el piso exhalando vas a llevar las rodillas lo más cerca del codo posible para que bajen al piso si tu homóplato izquierdo se despegó vas a buscar algo, un cojín, una frazada para poner bajo tus rodillas y que este homóplato vuelva a bajar hacia el piso entonces si es que tu homóplato izquierdo está apoyado en el piso puedes llevar la mirada hacia la mano izquierda girar la cabeza si es que aún falta ahí unos centímetros para que se apoye vas a mantener mirada hacia el cielo y respira largo y profundo inhalando la mirada vuelve al cielo y exhalando las rodillas vuelven hacia el pecho inhala al centro exhala las rodillas bajan al piso lo más cerca posible el codo izquierdo homóplato derecho en el piso recuerda si se despega busca algo para apoyar tus rodillas si es que se pega completamente mira hacia la mano derecha inhala al piso lo más cerca posible inhala la mirada vuelve al cielo exhala las rodillas vuelven al pecho te comienzas a sentar y te preparas para tu relajación postura final shavasana te abrigas calcetines, polerón te acuestas apoyando la columna glúteos, talones cabeza en el piso estira bien tu cuerpo los brazos quedan al costado del cuerpo con las palmas apuntando hacia el cielo entonces comienzas a cerrar los ojos calmando la respiración entregándote esa respiración entrega a shavasana no retengas nada trata de soltar completamente desde la musculatura los pensamientos solamente los observas déjalos pasar con desapego sin cuestionarte mucho lo que estás pensando sino que deja que desaparezca ese pensamiento lo antes posible y así va a comenzar a llegar otro otra idea toda la luz así va a ir y así va a regresar amente después Gracias. 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 Inhala profundo. Exhalando mueve los dedos de los pies. De las manos. Puedes estirarte, bostezar, despertar y llevas rodillas hacia el pecho. Te abrazas. Y con mucha calma te vas girando hacia la derecha, quedando en postura fetal. Comienzas a sentarte como el inicio de tu práctica, tratando de buscar el otro cruce de piernas. Junta tus manos al centro del pecho en Atmañal y Mudra. Y para cerrar, cantaremos Om Shanti. Exhala todo el aire. Inhalas. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inhala bien profundo. Exhala. Te inclinas hacia tus manos. Gracias, 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 gracias. Namaste.